El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora. Tenía una barriga que se hacía al menudo por ahí con 10 bultos de arroz y ya nada, vea. Cuerpo de paz. ¡Ay! Cuerpecito de paz. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Tienes que ponerle sazón, como hacerle así. Muy rápido. ¡Qué belleza de carril, qué belleza de sombrero, qué belleza de hombre era! Claro que sí. ¿Soltero o casado, Nicanor? Solterito y a la orden. Y vea, aquí también uno se puede divertir, traer a los niños para que monten a caballo. Esta yeguita. ¿Cómo es que se llama la yeguita, mi don? Paloma. ¡Paloma! Usted tan bonita. ¡Ácida! ¡Listo! ¡Florecitas para esta mujer tan hermosa! ¡Muchas gracias, guau! ¡Muchas gracias, guau! Y aelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bueno y me vine para Itagüí, estoy en el parque de Itagüí y voy a preguntarle a la gente cuáles son los sitios imperdibles de este municipio y que sean ellos quienes me cuenten a qué lugar se debe visitar estando aquí en Itagüí. Amigo, ¿usted es aquí ciudadano de este municipio? Creado y nacido acá en Itagüí. ¡Qué maravilla! Y si alguien como turista visita Itagüí, ¿qué lugares debe ir a visitar? Principalmente el parque Simón Bolívar, comida de todas las clases, otro segundo el parque del artista, muy buen lugar el parque de la chimenea, el estadio. Listo, muchas gracias, aquí tenemos entonces la recomendación de los parques y voy a seguir en esta búsqueda. Amigo, muchas gracias. Y aquí en mi visita en Itagüí me encontré al hermanito de Egan Bernal y al primo de Nairo Quintana, ¿él es? Pacho. Ay, Pacho, por aquí luego con su bicicleta, amigo, o sea, hasta no son horas de hacer ejercicio. No, yo siempre bajo todos los días acá al parque, bajo y subo en ella a mi casa, es el medio de transporte que tengo y me ha servido para hacer ejercicio. Pesaba 103 kilos, tenía una barriga que se hacía al menudo por ahí con 10 bultos de arroz y ya nada, vea. Ya le sabe. Me acabó la barriga, ya me acabó. Estás teniendo un cuerpazo. Cuerpo de paz. Ay. Cuerpecito de paz, qué rico. Ay, qué rico. Bueno, ¿y cuándo lo podemos ver en una carrera ahí con estos señores que acabé de mencionar? Con esos señores, no, yo ya corrí con ellos. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo soy el papá de ellos, yo les enseñé, yo les ganaba a ellos y ahora me ganan a ellos a mí. En estos momentos salgo para la pintada a comerme un consomecito de pescado, nos veremos en la próxima. Ay, Dios. Bueno, adiosito pues, que le vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. A ver, me siento por aquí a un ladito. Estoy aquí buscando los sitios más emblemáticos de Itagüí y hacer la recomendación para que la gente visite. Itagüí, ¿cuáles son los sitios más imperdibles de aquí del municipio? Mmm, Ditaires. Parque Obrero. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué lugar me pueden recomendar? No importa, nos me digan solamente parques. Algo que no sea tan conocido. Santa María. Santa María. ¿Qué tienes? La Raya. El Guayabo. ¿Cómo? ¿Para dónde? Para la Raya. ¿Qué tiene la Raya, pues? Yo no sé. No, si me lo están recomendando es por algo. Qué hermosa. Ah, bueno. No. Espero que no sea un sitio turístico de esos que son muy famosos en Medellín. Hotelería es buena la de allá. Hotelería, Liz. Bueno, muchas gracias. Voy a ir a hacer entonces el recorrido y vamos a ver qué tal son sus sugerencias. Vamos. Compañeros, compañeras, parceros y parceras. Hoy estoy acá en Itagüí, uno de los municipios, específicamente el tercer municipio más pequeño de toda Colombia. Antes está Providencia y Santa Catalina Islas y como el más pequeño tenemos a Sabaneta con 15 kilómetros cuadrados. Estoy en ese momento específicamente en el Centro Nacional de Confección y Moda. Esto va entonces desde el Parque de las Chimeneas, es un espacio bastante grande, está hacia el lado de allá y va aproximadamente hasta la calle 65. Son entre 10 y 15 cuadras donde encontramos todo lo que tenga que ver con moda. Bueno, yo me monté un taxi porque qué mejor manera, hombre, que conocer el barrio con un taxista que de verdad se conozca las calles y el territorio. Sí, con Don Víctor, él es un taxista de acá del municipio de Itagüí. Hola, Don Víctor, ¿cómo está? Cuéntenos, de pronto, ¿qué es lo que más le gusta de su oficio como taxista? Y específicamente acá en Itagüí, ¿cuáles son esos lugares que la gente no se puede perder? Primero que todo, estamos en la zona, una zona muy industrial, de mucho comercio, que es la zona acá del Centro de la Moda. Me gustan estos lugares porque es muy tranquilo el sitio, muy seguro y se presta para trabajar, o sea, poder hacer lo que decimos nosotros, la patita más fácil. En Itagüí lo que usted encuentra son parques y es que tenemos el Parque de Cristo Rey, el Parque del Obrero, el Parque del Artista, también tenemos el Parque de las Chimeneas y vamos específicamente al Parque Principal. Don Víctor, ¿qué nos encontramos en este parque? Bueno, en este parque puedes encontrar todos los relacionados con comidas, restaurantes, discotecas, está también mucho negocio de ropa, también encontramos la iglesia, que es lo principal, un centro comercial, la alcaldía. Estoy con Dani Mariaca, él es el director de comunicaciones de La Mayorista. Bienvenido Dani, cuéntanos primero en qué consiste este espacio, en dónde estamos y por qué las personas lo deben conocer. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la Central Mayorista de Antioquia, un lugar representativo del departamento y del municipio de Itagüí. Estamos en un centro de abastecimiento donde llegan alimentos de todas partes de Antioquia y de Colombia. Podríamos decir, hombre, que no es cualquier centro de abastecimiento, sino que es el mayor que tenemos en Antioquia, ¿cierto? Sí, claro, nosotros dentro de las centrales de abastos del país representamos en cuanto a orden, en cuanto a aseo y a la parte administrativa al primer lugar. Obviamente ya por área tenemos Corabastos Bogotá, que representa un espacio tres veces mayor que la mayorista, pero esto es un orgullo para todos los antioqueños y para el municipio de Itagüí, que estamos en sus locaciones. Acá que pueden encontrar las personas de todo, papa, fruta, verdura, ¿qué específicamente pueden encontrar? Claro, la Central Mayorista de Antioquia es una plaza de mercado, es un centro de abasto donde todas las personas pueden encontrar frutas, granos, abarrotes, piñatería, enlatados, todos los productos en cuanto a supermercados también que tenemos ese formato. Tenemos servicios complementarios, cachas sintéticas, tenemos gimnasio, lavadero de carros, notaría, capilla. La Central Mayorista de Antioquia tiene en sus instalaciones más de 1.700 comerciantes distribuidos en todos los sectores que hay en la mayorista. Frutas, hortalizas, granos, abarrotes, enlatados, supermercados, cárnicos, licoreras, desechables, en fin. En la mayorista convergen un gran número de públicos, desde productores, transportadores, clientes, obviamente los comerciantes. Nosotros generamos un enlace, unimos la oferta y la demanda y queremos que todas las personas que hacen parte del departamento, del municipio de Itagüí, vengan, compren y miren esa dinámica comercial tan bonita que tiene la Central Mayorista de Antioquia, que es una esencia entre una plaza de mercado y un espacio moderno que tenemos obviamente muchos servicios, muchos productos para ofrecerles. ¿Qué vas a joder la espalda ahí, tío? No sé qué estás haciendo, qué estás cargando. Aquí estoy, en la montaña que piensa. Pico el manzanillo, vereda, vereda, el pedregal, en el municipio de Itagüí. Llegamos subiendo, el camino ha sido largo, estoy en la montaña más alta del municipio de Itagüí, pero ahí vamos. Estas son ahí como unas figuras como si fueran indígenas, ¿no? Muy curiosas. Mira esta. Esto parece como súper antiguo. Voy a sentar aquí un rato porque... Mírala. Hola, linda. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, María Aguidez. Mucho gusto, Steven. Steven. Bienvenido. Steven, ¿tú trabajas aquí en la montaña que piensas? Sí, yo trabajo acá en la montaña que piensas. Ok, mira, es que hoy voy a estar aquí. Ok. Con mi programa en Let's Go Medellín. Hola, hola. Yo te quiero preguntar. Cuéntame. ¿Qué son estas esculturas que vengo mostrando? Ah, bueno, te explico brevemente. Esto es arte en teña, tallado en petrogrícol. Pues las figuras como tales no tienen una explicación como tal, pues son figuras sacadas como alusivas a la naturaleza y todo esto. La explicación como tal está en las líneas, que era como el uso textil que utilizaban los indígenas de esta zona. Ah, y acá había un indígena. Sí, claro. Sí, claro. Esta zona fue indígena. De hecho, mira que los antioqueños, la tradición de acá de Antioquia es puro textil. Estamos llenos de toda esta parte. Entonces, ellos plasmaban sus, digamos que sus figuras, las figuras que utilizaban en sus atuendos, en sus trajes, las dejaron plasmadas en vasijas, en réplicas miniaturas. Yo te voy a preguntar, ¿tú tienes una compañera que se llama Yuli? Claro, por supuesto. ¿Me llevas donde Yuli, por favor? Total, vamos, venga, conozcamos en la vez. Bienvenidos. Tú debes ser Yuli. Sí, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, bienvenidos a La Montaña que piensa, Incorporación La Tartana. Pues aquí queda nuestra sala de teatro, La Tartana. Veo que este lugar está lleno de dibujos así en las paredes, súper lindos. ¡Wow! Por ejemplo, es una zarigüeya, que a veces les decimos, pues, por desconocimiento, les decimos chuchas, pero no se llaman chuchas, se llaman zarigüeyas. Y son muy importantes para el cuidado del ecosistema, entonces hay que cuidarla, no podemos atentar contra su vida. Y también la flora, estamos llenos de árboles, de plantas, del verde, que es también lo que nos inspira en este espacio tan bonito, que creo que no solamente es este espacio, sino que tenemos que cuidarnos también, el medio ambiente, nuestras plantas, nuestros árboles. Y, bueno, murales realizados por varios artistas plásticos del municipio de Itagüí y de otros municipios. Hoy nos quisimos venir para el municipio de Itagüí. Acá nos hemos encontrado con Fundación Cultural El Hormiguero, me la recomendaron, tienen mucho trabajo por la comunidad y vamos a ver qué nos encontramos. Me dijeron que preguntara por Luisa, llegamos, vamos a preguntar por Luisa, vamos a ver qué nos encontramos. Hola, miren lo que me encontré por acá. Vamos a ver, creo que es acá. Sí, la pintura me dice que es acá. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luisa. Sí, con ella. Qué mal, Luisa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Lubercano, quisiera saber qué es esta fundación, cómo trabajan, qué es lo que hacen, porque me llama bastante la atención y ustedes tienen trabajo en varias partes, si no estoy mal. Sí, bueno, la Fundación El Hormiguero llevamos trabajando desde el 2014, llevamos ya casi ocho años de como este trabajo social. Damos talleres artísticos desde la danza, la guitarra, las artes plásticas y ahora estamos como con el enfoque del muralismo pues como en todo el sector, ¿cierto? También como trabajando desde el embellecimiento barrial de nuestras zonas y de nuestros espacios. Yo sí quiero que usted me invite a conocer esta casa porque acá de afuera veo que hay mucho, por fuera está muy intervenida, muy bonita, pero por dentro veo que mucho más. Si usted me invita a pasar, yo me autoinvito. Claro, pase. Bueno, esta es como nuestro salón principal. Este fue un regalo que nos dejó una chica chilena que vino a quedarse un tiempo acá en el Hormiguero. Desde el 2016 tenemos este mural, es como el mural más viejo que tenemos acá en la Fundación. ¿Y qué hay ahí plasmado en ese mural? Ella quiso dejar como la historia y como se sentía acá en el Hormiguero, aprendiendo. Esta es como la frase que nos define, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, de Eduardo Galeano. Bueno, ¿por qué se llama la Fundación así? La Fundación se llama el Hormiguero, pues tiene como un significado muy hippie, pero no sabíamos cómo ponerle a la Fundación y decidimos como explorar nombres. Y encontramos pues como el Hormiguero. Y nosotros mismos le pusimos como el significado. Vivimos como las hormigas trabajaban en conjunto, en equipo, una con la otra, en esa alianza. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, trabajar juntos, unidos, uno para el otro. Acá lo que tenemos es la bodega donde guardamos todos los materiales de cada uno de los talleres. Hemos tenido pues la fortuna desde el inicio de la Fundación de contar con bastantes donaciones, tanto de materiales como de instrumentos. El es el tocar maraca, un poquito... Ah, bueno, no, ya, ya. ¿Qué me dijo? Hágame el favor. ¿Me incerche? No, no, no. Es que el conocimiento está es para transmitirlo. Tienes que ponerle sazón, como hacerle... Muy rápido. Sí, una y después la otra. Y aquí atrás en esta bodeguita tenemos todo el tema de pinturas que usamos pues para cada uno de los murales y trabajos que hemos estado pues realizando. Entonces están como separados por aerosoles. Es donde está el fuerte, las pinturas. Entonces es como ese proceso cuando ustedes van a hacer una intervención, preparan las pinturas y usualmente pintar un mural, ¿cuánto tiempo les demora? Depende del tipo de muro, si es muy grande, más o menos, pues la calidad también si hay que... Por ejemplo, el frente de acá de la Fundación, la fachada como le llamamos, ¿cuánto tiempo les demoró? Los chicos se desmoraron casi como semana, semana y media. Quiero que me acompañe a visitar ese lugar donde nos hicimos fotografías. De una. Venga, muestra en la fotografía. A ver, ¿quién nos abre? A ver, si hay alguien que nos reciba. ¿Quién es? Hola. A la gorte. Hombre, no haberlo dicho antes, ole, let's go. ¿Quién es? Eh, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué más fue la gente? Let's go, let's go. Bien, ¿pueden entrar? Bien, ¿pueden entrar? Hola, permiso. Claro que sí. Está un poquito desorganizado. Mucho gusto, María Guidez. Mucho gusto. Nicanor. ¿Es un hombre antioqueño? Claro que sí. Porque te veo como con una pinta bastante característica de estas tierras. Qué belleza de hombre. Son los zapatos de andar por casa. A ver, yo veo. Machete, machete. Sí, eso es una belleza, son tres rayas. ¿Cierto? Qué belleza de carriel, qué belleza de sombrero, qué belleza de hombre. Claro que sí. ¿Soltero o casado, Nicanor? Solterito y a la orden. Sí, ese es el teatro de la Corporación La Tartana. Está ubicado en la montaña, ¿qué piensa? ¿Cierto? Tiene una capacidad para 130 personas a ver sentaditos. Listo, en la parte de arriba está el cuarto técnico. Aquí quedan los, donde se cambian los artistas, ¿cierto? Sí, el camerino, ahí es donde ellos se cambian. Y este, este es el escenario donde la gente presenta acá, ¿cierto? Entonces uno viene y presenta acá. ¡Ea María, señoras y señores! He venido y he llegado arribado para enseñarles y mostrarles un espectáculo o show que le llaman. Lo que van a ver a continuación no lo han visto en ninguna otra parte, papá. ¡Ea María! Es que el mago, el mago viene en estos días. A ver, yo le hablo. Usted es una mujer como muy bonita, muy hermosa y todo eso. Sí, muchas gracias. Vamos a tener una programación. Estamos invitando a toda la gente para que venga y vea el mago Ebon. El mago Ebon. ¿De dónde es el mago Ebon? El mago Ebon. Ese mago me dijo que esto cómo era, que funcionaba. Oye, usted tan bonita. ¡Ah, sí, dale! ¡Listo! Florecitas para esta mujer tan hermosa. ¡Ea María! ¡Muchas gracias! ¿Qué tiempo lleva aquí la Corporación La Tartana y La Montaña que piensa? Bueno, Corporación La Tartana y La Montaña que piensa llevan aquí 18 años. Ok. 18 años. Antes se llamaba El Poema. Esto era solamente una casita. Sí. Y Zona Verde. No teníamos ni teatro y todas nuestras actividades las íbamos al aire libre. Es que se recreen, que se diviertan, que se rían, que disfruten. Es una mezcla entre arte, cultura y entretenimiento también. Claro que sí. Tanto para niños como para mayores. Para la familia en general. O sea, que hay para todo tipo. Yuli, entonces cuéntame ahora cómo ha salido adelante la gente de la vereda El Pedregal. Yo puedo decir que la gente de la vereda El Pedregal recibió este proyecto, lo ha recibido con los brazos abiertos. O sea, este proyecto ha surgido, pero no solamente porque nosotros lo hayamos querido, sino que sabíamos y creíamos de que la comunidad lo necesitaba o la vereda lo necesitaba. Y somos, hay una gran aceptación, ellos se apropian del espacio y yo creo que es una gente, como nos identificamos los antioquenos, pujante, valiente, esforzada, mujeres esforzadas, campesinos, que son nuestros campesinos, que los debemos resaltar. Yuli, estoy viendo por ahí detrás una escultura. ¿Me puedes contar la historia de esta escultura, por favor? Bueno, esta escultura es del artista plástico Sergio Franco, es hecha de cuchillos que fueron utilizados en esos momentos, en tiempos de violencia, que fueron entregados a la gobernación de Antioquia. Y con ellos se elaboró esta gran escultura que representa la paz, que representa el soñar, que representa que las armas no son necesarias para construir sociedad. A mí me recomendaron que viniera al Parque Obrero a ver que me podía encontrar, así que yo me vine y efectivamente me encontré dos talentos. Por este lado tengo a Juan y por este lado tengo a Milena, que son dos artistas. Uno, ¿qué hace? Yo soy artista de circo, hago malabares, hago acrobacia, algunas cositas de magia, artista callejero. Listo, y por este otro lado tengo a Milena, ¿qué hace? También soy artista de circo, hago malabares, me especializo sobre todo en el hula hoop y algo de acrobacia y clown. Bueno, pero los dos están muy jovencitos, ¿desde qué edad comenzaron a incursionarse en este mundo del circo? El circo. Yo llevo por ahí hace siete años haciendo circo, como desde el 2012, haciendo teatro en la escuela y haciéndole... Lleva, va para casi los diez años, mejor dicho. Bueno, y a Milena, ¿desde qué edad comenzaste a meterte en este mundo? En este mundo comencé desde los 22 y hasta el día de hoy llevo siete años. Ay, ¿cómo así? En el mundo del circo, sí. Pero eso no se ve tan mayor. Ah, las apariencias. Bueno, ¿qué tal si le mostramos a nuestra gente de Electro-Medellín cuáles son los talentos de ustedes dos? Claro que sí, de una. A ver, muéstrame, pues. Bueno, yo les hice caso y me vine a recorrer el parque de Itayres. Estoy recorriendo todos los parques de Itagüí y me metí a esos charritos que están muy ricos, están sabrosos. Y así que en este lugar de esparcimiento para donde se vienen todas las familias a pasar los fines de semana o a pasar en semana para trabajar con los hijos, con los niños y también con las mascotas. Bueno, y conozcamos a una de las familias que viene a compartir espacios de calidad con sus hijos y, ¿por qué no? Con una mascota. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, qué gusto, John Eduard. John Eduard, ¿cómo te llama el perrito? Bruna. Ay, Bruna, y estás compartiendo ahí con tu esposa y con tu hija. Bueno, ¿cada cuánto frecuentan aquí el parque de Itayres? No, pues, por lo regular, por ahí no es tres o cuatro veces a la semana. Luis, pero eso es mucho. Sí, claro, porque hay mucho por disfrutar acá. ¿Les gusta bastante? Bastante. ¿Y por qué les encanta el parque de Itayres? Por la naturaleza, porque uno puede disfrutar no solo con la familia, sino también con los animales, las mascotas. ¿La niña siempre se moja o ustedes también la acompañan? Ah, nosotros la acompañamos a ella, claro, nos metemos con ella. Las gracias disfrutaron, no, pues, que no ella sola disfrute, no disfrute sola, sino uno con ellos también. ¿Y la mascotica? ¿También se tira aquí a los carguitos o no puede? No la dejan meter, pero si fuera por ella, ya estaría... ¡Oh, super guau! ¿Y a ti? ¿Por qué te puso tanto venir a este parque? Porque me encanta. Bueno, a ella, porque le encanta venir al parque, porque le gusta que su papá atraquen a pasear, obviamente. Y yo voy a seguir recorriendo aquí Itayres. La fotografía que me llamó la atención, vea, esta me llamó mucho la atención, pero si no estoy mal, esta es igual, es el mismo lugar, ¿o no? Sí, bueno, acá fue el primer año que hicimos como una intervención, podemos decir, artística en la comunidad, fue la primera vez, o sea, esta fue la primera intervención que nosotros hicimos de pintura en la vereda. Y fue en unas escalas que dividen la vereda del Progreso y la vereda del Pedregal de acá al municipio. Estas escalas eran unas fronteras invisibles, lo que hacía era que la gente le daba como miedo pasar cuando el tema pues como de la violencia y todo eso en municipios. Y lo que hicimos fue intervenirlas. Cuando remodelamos las escalas, quisimos ya darles como otras ese foco del perdón, de la esperanza, de saber que todos somos uno y las pintamos así con palabras que los mismos chicos los decían. Siempre en esos espacios contamos con el apoyo de la comunidad, de los niños, entonces se animan que vamos a hacer un zancocho, que nos prestan las escobas, las mangueras, salen ellos a las escalas. Es un trabajo en conjunto con la comunidad. Bueno, vámonos a ver estas escalas ya mismo. Así de rápido llegamos a las escaleras. Sí. Cuéntenos entonces un poquito más de cómo fue el tema de que las personas se apropiaran de estas escalas. Usted ya nos contó la historia y por qué se hizo la intervención y cómo fue la apropiación de este lugar. No hicimos como un llamado como tal a la comunidad de vamos a pintar las escalas. No, ellos llegaron. Ellos llegaron, se apropiaron de las escalas y después de esa intervención, todo mundo pasa por esas escalas como si nada. Independientemente que sea el Progreso, Pedregal, Calatrava, cualquier otra vereda, este es un espacio de todos. Bueno, ahí está la intervención que se hizo, una de las intervenciones más importantes hechas por la Fundación, que realmente transformó la vida de barrios, barrios de acá en el municipio de Itamu. La invito para que vayamos a visitar por lo menos los que están acá más cerca y en este barrio. Claro que sí, vamos. Este mural lo hizo un artista que se llama Bocógrafo, porque su nombre artístico es Bocógrafo. Y él nos quiso dejar como esa idea de que si queremos, podemos y que todos somos libres. Y entonces esa es como la idea de los pajaritos. Si queremos, podemos, somos libres. Vamos a ver. Este mural hizo parte de la primera versión de color de hormiga, lo plasmó en Alegría, él es un artista bogotano y dejó esta tienda, es una tienda muy reconocida, es como de las más antiguas del Progreso, entonces dejó como toda su arte en toda la tienda. Luisa, llegamos a otro lugar, otro mural, ¿qué significa que contiene este mural? Bueno, acá es como la reconstrucción de las escalas que ya hemos visto, esta es la transformación de lo que era y lo que fue. Y aquí es como ver que de los colores que se tiene, es como esa tranquilidad. Una moto, que bien podría ser un taxi o un medio para transportar mercancía, es la que ahora transita por las calles del municipio de Itacui, bajo el concepto de museo itinerante. Juan Pablo, contanos un poquito, ¿qué es la Corporación CIPA? La Corporación CIPA es una ONG, una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación, la gestión y la divulgación del patrimonio, el medio ambiente y la historia, esos son nuestros ejes de trabajo y es en lo que se enfoca todo el equipo profesional que acompaña este proceso. Lucy, cuéntanos, ¿en qué consiste el museo? Bueno, el Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez es una experiencia pedagógica de la Corporación CIPA en difusión y apropiación social del patrimonio. Llevamos 10 años en el territorio, la idea del museo inicialmente se pensó como un espacio para la comunidad. Juan Pablo, el director de la corporación, que es antropólogo, comenzó a hacer su trabajo de grado en este espacio, pues en este barrio, y empezó a hacer cuenta que había un montón de dinámicas sociales que había que empezar a ver cómo entramos a aportar a la solución. ¿Cuánto tiempo llevan ya acá? 10 años. Uno de los primeros proyectos y quizás uno de los más importantes que tiene hasta hoy CIPA, que nace en el año 2009, es la Motomuseo Itinerante, que es la que tenemos acá en este momento. La Motomodelo 63 es la encargada de llegar hasta los barrios y veredas con una muestra de arte prehispánico, testigo de la cultura antioqueña y del Valle de Aburrá. ¿Y por qué decimos que es uno de los museos quizás más importantes? Porque para llegar a la construcción de la Motomuseo tuvimos que hacer investigación en arqueología, investigación en patrimonio, y enseguida, una vez construido el proyecto, pues se volvió uno de los dispositivos de divulgación más efectivos que hemos tenido. La Motomuseo Itinerante básicamente es eso, es un museo que va a donde están las comunidades y no un museo que está esperando que las comunidades lleguen a sus puertas. Entonces con la moto podemos y hemos ido a barrios, juntas de acción comunal, colegios, empresas, a escenarios públicos como los parques de los municipios, hemos estado en Bogotá, en universidades. Entonces hemos podido llevar una muestra, en este caso de arqueología, pero en la moto hemos hecho montajes de muchas otras temáticas. Generalmente lo hemos hecho de arqueología porque es un tema que nos apasiona bastante, y podemos llevar ese conocimiento en un medio móvil, didáctico, que no solamente es de tipo expositivo, sino que también va acompañado de unos talleres prácticos que tienen que ver con la temática que está exponiendo la moto. Lo que hicimos fue una caracterización sociocultural, con líderes comunitarios, con acciones comunales, y nos sentamos a mirar cuáles necesidades tenía el barrio, digamos, como entre tantas, cuál era la más primordial. Resulta que no había un espacio de encuentro, un lugar donde los niños, las niñas, los jóvenes, incluso los mayores se pudieran encontrar en torno al arte y a la cultura. La Corporación CIPA tiene una apuesta importante en la profesión social del patrimonio, y pues ya teníamos un museo, que es una motomuseo itinerante, y pensábamos en un museo de ciudad, y dijimos, pues un museo comunitario cumple como con esas funciones. Porque los museos comunitarios son diferentes a los otros museos, ¿por qué? Uno, porque los museos comunitarios se concertan con la comunidad. No es que nos dijimos, vamos a montar un museo y ya, no. O sea, el museo comunitario debe estar, digamos, incluido como en esa visión que tiene la comunidad para su territorio. Bueno, él es Pedro Pablo Pavón, fue uno de los líderes sociales de acá, de la vereda. Fue como de los principales fundadores de este sector, en apoyo con otros líderes en el momento. Gracias a él podemos decir que tenemos como muchas cosas que por hoy disfrutamos, ¿cierto? Este primer mural se realizó en el primera versión de Color de Hormiga, lo realizó Jagua, que son una pareja de Bolivia, y no súper contentos como con el resultado, porque trae mucha historia acá, como en este espacio. Estamos viendo un mural muy imponente. ¿Qué historia tiene este mural? ¿A qué hace referencia? Bueno, él es Manuel Dávila, es otro de los líderes sociales de acá, de nuestra vereda. Fue un referente muy importante para también la construcción de la vereda en sí, en conjunto con Pedro Agudelo, que fue el que vimos ahorita. Vamos a ver, vamos a tocar si se encuentra don Manuel de pronto. Nos toca ponernos el tapabocas, yo quise mi tapabocas. Yo lo dejé en la fundación, entonces yo lo saco. A la distancia y yo quise. Aquí está. Buenas, don Manuel, ¿cómo ha estado? Bien, ¿qué es usted? Muy bien, muchas gracias. Por acá molestarlo. Sí, gracias. Lo que pasa es que Luisa me contó que usted es uno de los fundadores del barrio y que el grafiti y la pintura que hay acá, esa es una imagen suya. ¿Hace cuánto pintaron esa fotografía suya? Pongo esto por acá para que se nos escuche de manera. La formación es nueva. Ahí. La formación que hay es nueva para los años que yo tengo y que llevo aquí es un día de allí. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta casa, en este barrio? Toda la vida. Aquí nací yo. ¿En esta casa? En otra. Ya. Una casita de paja. Y ella nos dice que usted ha trabajado toda la vida por este barrio. Aquí no había iglesia, aquí no había acción comunal, la asociación comunal también la fundé yo. Aquí no había carreteras, no había acueductos. Bueno, mañones, muchas gracias, pues. Con mucho gusto. Esté muy bien. El puñito. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. No podemos hablar de arte rupestre, de arqueología experimental, de petroglifos, de todo este tema en torno al patrimonio, al arte y a la cultura, sin hablar con el alfarero de esta corporación. Don Jorge, cuéntenos en qué consiste su labor. Bueno, la labor mía dentro del CIPA es una labor de apoyo y de investigación. La labor mía dentro del CIPA es el apoyo a los procesos de investigación en la parte de procesos constructivos de la cerámica con las técnicas ancestrales y también una parte que tiene que ver con la etnografía y la etnología, que son las prácticas culturales que existen alrededor del barro. Dentro de esas prácticas, digamos, la práctica ya técnica, científica, es intentar descifrar a partir de las huellas que dejan las vasijas ancestrales, las vasijas que se excavan, descifrar de esas huellas procesos constructivos, posibles usos que tuvo la silla. Aquí estamos en el laboratorio de arqueología de la Corporación CIPA y tenemos una de las primeras estaciones, que es la estación de restauración, donde todas las piezas que provienen de investigaciones arqueológicas sufren un tratamiento para poder mantener sus características y conservarlas. También las que están totalmente fragmentadas, entonces son unidas sus partes y se les restituye la forma y el tamaño que originalmente tuvieron. De todos estos saberes de investigación que se han hecho, comienza a aplicarse en dos sentidos. Uno, que son los procesos de investigación para poder llegar a eso que les decía en un principio. Los posibles usos de las vasijas, ¿cierto? Bueno, estamos en la parte del laboratorio donde se llevan a cabo los análisis base de los materiales, pieza por pieza, de cada tipo de materia prima, cerámica, losa, metal, vidrio, ya que el patrimonio arqueológico no se constituye únicamente de bienes de origen prehispánico. También se consideran bienes arqueológicos, todos los elementos que son producidos por el ser humano, indistintamente de su época y que puedan contar una historia de la cual no tengamos registro. Entonces, por ejemplo, una vasijita como esta, esta es una réplica de una vasija Zenú, de la cultura Zenú, en la parte norte de Colombia. Esto fue a partir de una fotografía que nos suministrábamos para hacer una réplica. Entonces, ¿de qué partíamos? De acuerdo a unas huellas que tenía la superficie de la vasija, de la fotografía de la vasija, supusimos que era contenedor de un líquido fermentado. ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Porque en las vasijas arqueológicas aparece un tipo de erosiones en la superficie, que esa erosión es producida por dos cosas, o por ácidos o por sal. Pero una cosa de estas, pues, cree que tiene sal, es difícil. Entonces, se va uno a lo otro, que son los ácidos, los que producen la fermentación. Entonces, ahí se parten dos. Uno, el ácido por fermentación o lo otro, que fueron enterrados en suelos ácidos. Entonces, queda por determinar todavía. Pero entonces, don Jorge, usted es un artista completo, porque no solo es esculpir y hacer todo este proceso creativo, sino que voy a investigar. ¿Tiene esta forma? ¿Por qué la tiene? ¿Cómo la replico? Para que también nos quede perfecta y pueda cumplir esas necesidades. Bueno, en eso me he formado, pues, ya son 42 años que llevo en este proceso, porque el interés de un principio no fue tanto hacer las piezas, sino para que se hacían las piezas. Es una recuperación del patrimonio. Recuperación, recuperación del patrimonio y la recuperación y la conservación del patrimonio. La conservación. Difusión del patrimonio. Para una nueva generación. Correcto. Oiga, me mejor, estoy aquí encarretada conversando con usted. Muchas gracias por este espacio, por tener este encuentro con usted. Y mil felicitaciones porque ser artista no es sencillo y usted también que investiga para poder reconocer todo este patrimonio. Yo les agradezco mucho y a todo el que vea este documento, pues, que se entusiasme y que apoye ese tipo de cosas. Hola, ¿y cómo están? Vea, aquí en la montaña, ¿qué pienso? Usted puede venir y pedir el desayuno, el almuerzo, el algo y hasta la comida, papá. Oiga, doña Lenita, una arepita, una arepita con huevitos, unos cinco o seis huevitos, un quesito, pero entero, pero entero. Un chocolate, me hace el favor, un litro de chocolate, porque este cuerpito aquí donde lo ve, usted sabe que yo necesito comer demasiado. Vea, por aquí era por donde ustedes venían, ¿cierto? La carretera hacia la montaña que piensan. Ah, sí, sí. La antigua escuela, hoy es el CDI, allá es la iglesia y siguen subiendo, subiendo y allá arriba lo último, en la montaña que piensan. La montaña que piensan, sí, señor. Un Nemo. Tenemos a Nemo por aquí. La tortuga. La tortuguita también. El mural de la... La ballena, súper lindo y súper apetecible esta piscina, déjame decirte, Nicanor. Una lástima que no me haya traído el traje de baño, eso sí, es verdad. No, no importa, yo tengo uno, vanga larga. Ole, no te está dando como hambre. ¿Me vas a invitar a desayunar? Yo a usted la invito a desayunar. Bueno, me va a desayunar. Usted irá. ¿Tú qué dices, Yuli? Vamos a desayunar. Ok, vamos. Vámonos a desayunar. Vamos, vamos, vamos. Me vais a perdonar por lo que voy a decir, pero joder. Joder, este desayuno que nos han puesto aquí en la montaña. Esto lo pediste tú, ¿no? Sí, y para ajustar aquí, el traje, un fiambre, va. Pero el fiambre es para Yuli, porque miren. El desayuno de Yuli sí es más light. ¿Qué sirven aquí más en la montaña, qué piensa? ¿Cuál es el menú? Asados al barril. Asados al barril, bandeja paisa. Oiga, unas hamburguesas. Deliciosas, artesanales. Sí, así como vos decís. Pizzas artesanales también. Deliciosas. Ole, ¿y esa maquinita lo sigue uno para todas partes o qué? Sí. Mira, qué berriondrera, ole, ve. Sí, qué berriondrera. Qué tecnología, ¿no? Eso es una tecnología. ¿Esto por allá en la vereda no se ve? No. No, en la vereda no se ve este tipo de aparatos. Me lo traje de España. Ah, la gente de España sí tiene muchas cosas. España, España, España. No, ¿cómo dijiste? ¿Hispaña, ole? No, no. Cuando vayas a España, un saludo bien grande y bien especial. Oiga, un saludo bien grande y bien especial para toda la gente de España de Let's Go Medellín. Let's Go Medellín. Let's Go Medellín. Ole, pilas, pues. Todos invitados para que tengan a la montaña que piensa. Listo. Y también pendientes de las redes sociales porque viene la programación aquí en el teatro de la Tartana, la montaña que piensa. Let's Go Medellín. Let's Go Medellín. Ahí los dejo, pues. Ahí los dejo. Saludos para allá, español. España, España. Me encantó la montaña. España no, España. Tenía como una cara de montañera. Doña María Cénez, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo está en la Junta de Acción Comunal y la Junta cómo le aporta al barrio? Bueno, yo llevo tres periodos de la Junta de Acción Comunal Aldea. La Acción Comunal de nosotros, que es de la Comuna Número 5, trabaja en pro, más que todo, de las mujeres, cabezas de hogar, adultos mayores y niños, ¿cierto? Acá nosotros hemos formulado proyectos, como es el proyecto de Mujeres en Acción, donde las capacitamos. Las capacitamos en todas las áreas, manualidades, las capacitamos en gastronomía, porque son proyectos de emprendimiento. También tenemos un proyecto muy lindo, que es el proyecto de la Banda Músico Marcial, que nació hace más de 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué nació esa idea? Porque la Comuna Número 5 carece de algo para la recreación y aprovechamiento de tiempo libre. En este momento contamos con la Banda del Adulto Mayor y con un semillero de los niños. Porque creemos que esto es importante, robarle a los niños, a las bandas, a las organizaciones, esas malas influencias que los niños tienen. Es totalmente gratis, aquí nosotros en el 2019 participamos en el presupuesto participativo y tuvimos la oportunidad de regalarle a los niños y a las mamás los uniformes, zapatos. Ese es un gran avance que tuvimos porque ya podemos desfilar con el uniforme, ¿cierto? La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Nuestro barrio Alandea brilla, brilla por el emprendimiento tanto en los hombres como en las mujeres. La falta de empleo, la pandemia nos obligó a crear, a tener creatividad. Luis, hola, contanos de pronto qué es lo que ustedes hacen, en qué consiste este emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Pues, a ver, es un emprendimiento donde los pequeños o microempresarios tomamos una iniciativa de ser independientes, de poder salir adelante, de poder tener algo el día de mañana, ¿cierto? Una gran bendición. Como su nombre lo dice, una gran bendición, donde nos aferramos a lo que los clientes nos dan, a lo que cada día Dios con su bendición nos permite salir adelante y es como, la idea es servicio, calidad, es darnos al cliente, esa es nuestra idea. Acá veo que hay como todo tipo de productos, contanos desde qué hay. Sí, es una gran bendición encontrar desde un lado para que compartas con tu familia, con tus hijos, tú misma, encontras todo lo de la legumbre. Si ingresas puedes encontrar todo lo que son carnes frías, lo que son carnes rojas, lo que es pollo, todo el abarrote, parte de aseo, muy lo básico. Ay, María, una plaza aquí tenemos. Es algo pequeño, pero donde tenemos casi de todo, gracias a Dios. Porque en Itagüita también puedo cabalgar y qué tal esta yegua tan hermosa en la que me monté. Estamos en el Parque del Artista y vea, aquí también uno se puede divertir, traer a los niños para que monten a caballo. Esta yeguita, ¿cómo es que se llama la yegua, mi don? Paloma, por el color de su caballera, está muy linda, pero ya me quiero bajar, amigo, ella no está contenta conmigo. Estamos en el parque de los artistas. Qué pedante que estoy asustada. Listo. ¡Eso! Descansé. Bueno, chévere, estoy sudando. Bueno, y después de esta mini cabalgata, ahora sí voy a conocer a alguien que me va a contar un poquito más acerca de este parque. El Artista, aquí tengo al señor Freddy San Pedro Bermúdez. Cuénteme, ¿por qué es tan importante para usted el Parque del Artista? El Parque del Artista aquí en Itagüí es famoso porque es un sitio donde convergen muchas personas de distintas edades. Bueno, pero lo rico, lo rico de aquí, del parque, es que aquí pueden hacer deporte, pueden compartir con la familia, pueden venir a comer, porque me imagino que las noches debe ser así. Aquí se hacen actos o eventos culturales, artísticos, donde se reúnen todos los puestos, la comunidad, la familia, los amigos, y tienen la parte ya de las ventas, hay parte turística, donde todo el mundo viene acá a hacer sus prácticas deportivas y también para recrearse con la familia. Tenemos la escultura del maestro Salvador Arango, que fue fundada y el parque fue construido en 1993. O sea, son cuántos, 20, casi 30 años. Sí, entonces ya las administraciones que han pasado han visto en este parque un punto donde se convergen todas las culturas y toda la parte artística y deportiva del municipio. Listo, Freddy, muchas gracias. Bueno, ya saben ustedes, hay muchos lugares que conocer aquí en Itagüí. Ya conocimos el Parque de Itaires, el Parque Principal de Itagüí, conocimos el Parque Obrero y este, el Parque El Artista. Así que usted sí viene a Itagüí, tiene muchos lugares que conocer, muchos lugares a qué visitar y también montar a caballo, ¿por qué no? Yo lo hice con mucho miedo, pero yo sé que usted es más valiente que yo, así que nos vemos en otro episodio de Let's Go Medellín. Soberana y alta señora, el ferio de punta y ausencia y el llagado de las telas de mi corazón, lastimas, oh bella ingrata, madame mía. Si tu fermosura me desprecia, maguer que sea azar de sufrido, mal podré sostenerme en esta montaña, que además de ser linda es muy duradera. Mi buen escudero Sancho, te hará entera relación de mí, si quieres acogerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que seré satisfecho a tu crueldad. Y mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. ¡Guau! ¡Olé! El anterior programa llegó a usted por cortesía de, claro, y coordinadora. En diciembre la playa se vistan de colores, y en agosto las calles se nos llenen de flores, que la gente que es buena se sienta en los balcones y los rojos y verdes. Enfrentes sin temores, campesinos y ancestros, no seremos perfectos, pero somos arrieros, viajeros de este tiempo. ¡Gracias!